Que cara de feo que tenes Mira, mira, la cara así, la así, mira A ver a como le doy la cara fea Eh, se unió alguien Hola, floposa, ey, pero casi me rompe la cara Hola niños, holas a todos Estamos en directo, gusto Si, estamos en vivo Estamos en directo Abarajame la bañera, nena Abarajame la bañera Abarajame la bañera ¡Cerrello abierto! Abarajame la bañera Abarajame la bañera Estuvo así todo el día, te juro Abarajame la bañera, nena Abarajame la bañera Bata, bata, bata No, bata Maxi Bata Bueno, bueno gente Hoy tenemos entrevista Abarajame la bañera, nena Entrevista a Maxi Miller Más conocido como Hola niños Bueno, yo voy a invitar Tu voz Hola niños Que estuve practicando bastante invitar Boliviano ¡Hola niños! ¿Me sale bien? ¿Del 1 al 10? ¿Cero? Boliviano Es ¡Hola niños! ¡Ay la pu! Me cagué toda ¿Cómo está el niño? ¿Me tiene miedo? Yo no A ver, hagan preguntas ¿Me preguntan niños? Primero yo empiezo con una pregunta Y después ustedes pueden hacer ¡Para! Primera pregunta ¿Cuál es la rutina de Hola niños en su día normal? Mi rutina es levantarme, bañarme, acostarme y volver a dormir No, dale, en serio No, en serio me levanto O sea, me levanto Bueno, este Decía que mi rutina era levantarme por la mañana Porque no me voy a levantar por la noche Depende Ay Dios, estoy tentado Me levanto por la mañana Desayuno ¿Qué desayunas tú? Yo desayuno banana con cereales ¿Te gusta la banana? Sí ¿Con crema? No, con crema no ¿Con dulce de leche? No ¿Sola? Sí Ok, a mí me gusta la banana Que no solamente la ve ¿Vos desayunas? ¿Qué desayunas? Avena con miel Avena con miel Así es Siempre hay que tomar muchas proteínas Genial ¿Y después qué almorzas? Yo almorzo mucho pollo Me encanta el pollo Me encanta mucho el chorizo ¿De qué te ríes? Ok, a mí también me encanta el pollo Bueno, entonces almorzas pollo y chorizo Me encanta el chorizo bien jugoso Porque me encanta ¿Qué verduras incluís en el almuerzo? ¿En el almuerzo? Bueno, verduras no me gustan mucho, la verdad Ok A veces como finaca Como Popeye ¿Y qué merendas, por ejemplo? Mi mejor merenda es asustar niños en el parque Alta merienda Así es ¿Un día puedo acompañarte a asustar niños en el parque? No, no puedes, Augusto Mirá que yo estoy practicando No ¡Hola niños! ¿Y tu cena cuál es tu cena? ¿Mi cena? ¿Cómo ven muchos niños? ¡Es broma niños! ¿Irías a una playa nudista? Esta pregunta no estaba permitida, sé No, en realidad no iría Yo no iría porque no me gusta la gente desnuda Si tuvieras que pelear contra un animal ¿Peliarías contra un oso o contra un tigre? ¿Un oso? ¿Por qué? Me encantan los desafíos enormes Hola niños, se animan a combatir a los más fuertes del mundo A los animales feroces Tenés que elegir patear ¿Un gato o un pingüino? ¿Cuál pateás? Un gato Porque los gatos no me gustan Ok Hola niños, declaras un oso a los gatos ¡Hay que cuidar a los animales! ¿Me puedo hacer a preguntar, Augusto? Sí, a ver, preguntame ¡Ahora venga, Augusto! ¿Estás bien, amigo? ¡Salí, salí, salí! ¡Agua! ¡Agua! ¿Apago? No ¡Ay, Dios! Muy intenso ¡Hola niños, he vuelto! Se tiró el piso Me gritaba ¡Agua! ¡Agua! Vomito el pulmón No, no escupas en mí No, 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 no ¡Maxi! ¡La alfombra! ¿Él es así hoy en realidad o solo es personaje? Bueno, en un momento se lo diré Espérenme ahí, niños No sé qué va a hacer Pero tengo muchísimo miedo Hola, niños ¿Cómo están todos? Le mando un saludo a todos Adiós ¡Adiós! ¿Cuántos años tenés? Tengo 29 años ¿Cuál era tu ídolo de chico? Yo creo que tenía el ídolo A Mike Jackson Mira como mi artista favorito Maxi, ¿vos solo es decir Nashe? Nashe 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 Ok Nashe Acá dice que das cringe ¿Quién dijo? ¿Puedo decirle algo? Sí, sí, lo que quieras Sí Quiero decirte que cringe Da a la persona que le gusta Ofender a los demás en las redes sociales Que no se animan a decir lo que piensan De verdaderamente Mostrarse como son de la vida Y las personas que me vienen ofendiendo a las demás Esas son las que verdaderamente dan cringe No las personas que son diferentes Y se muestran como son O las locuras que hacen sus videos Por ser felices como son Y aceptarse a uno mismo, niños Sigamos A casa A tu casa, gorda puta ¿Cuánto medís? ¿Mido? ¿Cuánto mido? No sé, ah, 1,80 ¿Cuánto me mide? O sea, ¿cuánto mido yo de la altura? Sí, 1,85 era 1,83 Es bastante alto, Maxi Soy muy alto Pero a gusto me gana de alto Por favor, Maxi Move tu cabellera Te cortaste el pelo hace poco, ¿no? Me he cortado el cabello Porque quizás lo tenía un poco largo Pero así me siento más fachero, niños Terrible, facha ¿Cómo nació el personaje de Hola, niños? Acá preguntan Esa pregunta te la habrán hecho como 10.000 veces Hola, niños nació en el primer video En el túnel Donde yo tenía unos niños Que molestaban a uno de mis hermanitos Entonces le dije la frase ¡Hola, niños! Estaban a gritar fuertemente Y ahí es donde se asustaron mucho Luego se viralizó por toda parte del mundo El video de hablar, niños Y aquí de estos, niños Con mi amigo gusto ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es la pizza con hamburguesa ¡Me encanta la pizza con hamburguesa, niños! Pero, pero, ¿cómo pizza con hamburguesa? ¿Tú has comido pizza con hamburguesa? No ¿Qué planeta la cita gustó? ¿Te gusta el helado de menta granizada? No, es un asbord ¿Cómo valía eso? Es una genocidad Maxi, ¿vas a hacer un video con Augusto Asustando a gente en Omegle? Una vez grabamos un video de Omegle Cuando yo no tenía la serie de Asustando a gente en Omegle Y resulta que grabé solo esto Nunca grabé la pantalla Y de hecho, hoy íbamos a grabar a Omegle Pero ayer me banearon de Omegle Así que no podemos grabar Pobrecito, Augusto, pobrecito No me toques el pelo Pobrecito, Augusto No me toques el pelo No me toques el pelo ¿Te da miedo a Augusto? No me toques el pelo ¿Te da miedo? No me toques el pelo ¿Te da miedo a Augusto? Finalizamos el video de por hoy Gracias, Maxi, por participar en mi video ¡Adiós, niños! ¡Los amo! ¡A lo pronto! ¡Cucu! Y síganme en Twitch Acá está mi canal de Twitch Y él es Hola, niños Y síganme en Twitch Y nos vemos ¡Chau!